Estamos acá, acá hay una gorda, esta gorda que ven acá ha sido rescatada de la Madrid y hoy nos llegó una grata sorpresa, hola bebé, mira quien viene ahí mi amor, mira, mira chiquita, mira, chiquita, mira, mira mira chiquita, 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 mira chiqu la perrita la chiquita aportale vení madre ay ahora mi hija mi hijita mi amor ahora vamos vamos a la casa amiguita y nos vamos a amar del plata y en diciembre nos vamos a amar del plata